Dijo Clarito, él tenía ternuces, dijo usted, ¿verdad? Sí, sí. Él tenía ternuces. Pero mire, no hay problema. Si vamos allá, si yo que hay ahí, que ven acá. Versenos, dejó, ven acá. No sé si le parece. Yo le quiero saber, si usted me quiere mantener. Pero cómo no, la mantengo. Estoy en eso, la mantengo todo lo que usted quiera. Entonces vamos, yo hablo con ella. Y le pregunto a ella, porque yo este no, este cosa no me toqué. Pero yo la mantengo, sí, yo la estoy manteniendo. Y esto no, 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 no. Entonces usted le parece, yo le busco esto. O me está diciendo que precisa un mantenimiento ahora. Sí, sí, eso es lo que pienso. Ah, está necesitando mantenimiento. No, 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 no. De entusiasmo no tenemos nada. Sin entusiasmo, dice usted. Con frialdad profesional. Eso siempre. Mantenimiento, pero con frialdad profesional, ¿verdad? No, no, si usted puede hacer, así sería bárbaro. Con poco entusiasmo en lo posible. Todavía no hay. Todavía no es, me importa. Todavía no es para tanto, ¿verdad? No, 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 no. No, mire, un día, un día acá tenemos otro semestrano, el pásico de negro, en un tráfego de artesas, acá pasaron, oh, no, 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 no. Es tremendo, es una cosa. Es tremendo. Es grande, claro. Claro, claro. No, 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 no. A ver, entonces. Acá, por ejemplo, nos podemos deciros. Como tres cosas diferentes. Son de... O sea, el de la música...